20% 30% cuánto sería lo máximo que podíamos soportar en nuestra empresa si perdemos un cliente bien sea en términos de volumen bien sea en términos de rentabilidad o la variable que elijamos que difícil verdad cuando nos ponemos en esa tesitura a la vez nos encontramos con que los mercados cada vez están mucho más concentrados la distribución está mucho más concentrada hay informes mundiales que hacen ver que esa tendencia es imparable cada vez tenemos menos clientes y más fuertes eso nos hace que conocer gestionar y dirigir los esfuerzos hacia los clientes claves sea una variable fundamental dentro del éxito comercial es indiferente si nuestra empresa se dedica a telefonía se dedica a servicios tic o se dedica a cualquier otro sector de infraestructura de telecomunicaciones por ejemplo es más muchas veces nos preguntan y pensamos que las pequeñas empresas no necesitan la gestión de clientes claves las pequeñas empresas muchas veces lo necesitan mucho más porque porque se juegan más arriesgan más en ese proceso la segmentación es clave escuchamos hablar muchas veces de segmentación pero que es la segmentación puede discriminar nuestros clientes conocemos el método pareto no el que el 20% de los clientes realizan el 80% del volumen de ventas o de los beneficios y qué debemos elegir a la hora de decidir cuáles son nuestros principales clientes muy sencillo va a depender de los criterios estratégicos de la empresa por otra parte una vez que ya tenemos esa estrategia quién va a gestionar esos clientes necesitamos un equipo humano especializado cada cliente clave necesita un tipo de valor muy específico cuando hablamos de pymes muchas veces el propio gerente quien asume esta función el que se encarga de dirigir a los principales clientes todos nos ha pasado que el cliente dice oye no quiero hablar con el jefe quiero hablar con el propietario porque porque se quiere sentir identificado cuando hablamos de grandes empresas suelen tener departamento de key account management que son los gestores de grandes cuentas y estos gestores o este gerente lo que hace es aplicar la estrategia que hemos marcado para esas cuentas optimizando importantísimo la relación con el cliente a largo plazo para buscar esa optimización a largo plazo hay veces que sin olvidarme totalmente del presente tengo que ser capaz de visualizar una relación periódica permanente continuada en el tiempo porque cuando soy capaz de tener ese tipo de relaciones es cuando se producen lo que llamamos negociaciones ganar ganar win win cuando hablamos de clientes claves también hablamos de riesgos claves con lo cual ese 10 20 o 30 por ciento que supone nuestro cliente debe estar el primero medido segundo monitorizado en su evolución en el tiempo en volumen de rentabilidad en cuotas de mercado en mix de productos en todas aquellas variables que van a ser importantes de nuestra relación a largo plazo cuidemos a nuestros clientes claves no olvidemos al resto de los clientes juguemos con el mix total y demos ese servicio preferencial que cada vez más nos van a demandar